Tenemos a Tomás Varch, que con tres partidos ganados se consagra campeón, líder indiscutido de la segunda categoría después de un largo tiempo que no teníamos en las canchas. Contanos un poco, Tomi, ¿cómo es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando? ¿De qué manera te traen los torneos de circuito la experiencia? Bueno, sí, la verdad que este es el primer torneo en el año. Bueno, sé que ustedes están un poco más complicados también organizándolos, así que ya no es todos los meses. Y bueno, estoy jugando más o menos lindo, tengo unas raquetas nuevas que la verdad que me siento muy cómodo, unas Vavolat. Ah ya, bueno, bárbaro porque encima no es otro sponsor, así que mirá, entro como sponsor de la boda, así que recontentos. Sí, sí, la Vavolat que usa el francés, como es, el morocho. ¿Zonga? Zonga. Zonga, Zonga. Sí, así que, bueno, me siento muy cómodo y bueno, tuve primeramente un partido medio cómodo. ¿Y después ya luchaste con Leo? Un partido que, bueno, el jugador que se anotó en segunda, pero es más de tercera. Y el segundo partido sí, lo tuve que pelear, lo tuve que definir en el super tiebreak. Y hoy domingo, bueno. ¿Tú fue la suerte del campeón? Me encontré con la sorpresa de que mi rival está lesionado, así que, bueno. Salimos ganando. Salí ganando. Después de casi ocho meses sin vernos acá, el tipo cumple. La última fue con Cruz, con Montenegro. Sí, ese partido fue bastante chivo, fue un segundo set muy renido. La verdad que tenía un saque muy complicado y le puso mucha garra. Después el super tiebreak lo salí a jugar con todo. Tuve la suerte de ponerme primeramente 6-0 en el marcador y después, bueno, lo pude administrar. Y terminamos un 10-3, este, bastante... No, pero por eso, bien, bien. Siempre por lo menos rendís, o sea, no podés decir que vos te vas rápido. No sé, ¿alguna vez te fuiste rápido? No, no, cuando pierdo les cuesta al rival, así que... Bueno, Tommy, realmente felicitaciones porque, bueno, un placer siempre tenerte acá con nosotros. Gracias por la compañía. Y bueno, ¿a quién le dedicás el título de acá, de la victoria? Se lo dedico, bueno, a mi familia, a mi vieja, a mi hija y a mi mujer. Ahí va, para todos ellos. Y de nuevo, gracias por la compañía, por la presencia este fin de semana. Y te esperamos en noviembre. Noviembre, diciembre, estamos acá de vuelta. Dale. Muchas gracias. Gracias, Tommy.